Precisamente, el Presidente de la República acaba de salir de un video, de una de las clases. Estamos en un colegio que se llama Federico Ozanam. Es, como referencia, fundador de la Fundación San Vicente de Pol en Francia, en 1833, si no me equivoco. Y es parte de uno de los colegios que apoya la Fundación Sofía. Estamos justamente con la Secretaria, Marcela Carrasco, Secretaria Ejecutiva. El Presidente recién estuvo recorriendo, viendo las diferentes metodologías de estudio. ¿De qué se trata esta fundación y qué hace? La Fundación Sofía tiene 10 años. Es una iniciativa creada por el Cardenal Esturla, que busca apoyar a los colegios católicos que estaban cerrando para que continúen. Y somos 34 colegios, estamos en 10 departamentos actualmente. Federico Ozanam es uno de nuestros colegios que además tiene club de niños. La Fundación gestiona 8 clubes de niños. Llevamos una propuesta a nivel pedagógica innovadora, tanto para matemáticas con método Singapur, como para letras. Usamos el método Sofía, que era justamente lo que tú comentabas, que le estuvimos mostrando al Presidente. Y bueno, la visita esta era como para mostrarle un poco en vivo lo que le hemos ido contando, que veníamos haciendo, que viniera y lo palpara y lo conociera y lo viera de primera persona. Ahora justamente nos están cantando los niños de diversas clases, ¿no? Sí, de varios, son desde primero a quinto de escuela. Porque ellos tienen coro y entonces ensayaron especialmente para hoy recibir al Presidente. Otra de las... ¿Cómo apoyan las familias aquí? Bueno, las familias pagan una matrícula, muchas de ellas la que pueden pagar. Otras tienen ayuda de algún padrino. Este colegio específicamente está apoyado por Fundación Niños con Alas, que ayuda a muchas de las familias que están acá. Y luego Fundación, que recauda fondos, tiene donaciones, apoya para complementar lo que cada colegio no puede generar. En esas... ¿Para esas becas y todo? ¿Reciben apoyos de empresas privadas, de personas? Sí, tenemos grupo de donaciones fiscales por Alegres de Fiscales y muchos nos apoyan a través de ese medio, otros nos apoyan por fuera.